La inflación, lo explicamos en uno de los primeros programas, es la situación en la cual el índice de precios al consumo sube, cuando suben los precios. Nosotros estamos acostumbrados a que los precios suban 2%, 3%. La gente que vivió los años del posfranquismo, en los años 70, se acordará que los precios subían el 20, 25, 30%, que es una inflación muchísimo más elevada. Pero hay situaciones en la historia en las que los precios no suben un 2%, no suben un 30%, no suben un 1.000%, sino que suben millones y millones por ciento. Los precios suben cada hora, los precios suben cada minuto. La gente se va a los bares y en lugar de pedir una cerveza, pide dos cervezas y las paga enseguida, porque si se espera a pedir la segunda dentro de media hora, media hora ya será mucho más cara. Y esto es lo que se llama hiperinflación. Las hiperinflaciones son como los ataques de corazón de la economía. Normalmente ocurren cuando, por alguna razón, muy a menudo por culpa de alguna guerra, los gobiernos se ven obligados a gastar muchísimo. Cuando los gobiernos se ven obligados a gastar mucho, pues tienen la tentación de utilizar la máquina de imprimir dinero. Y cuando tú utilizas demasiado la máquina de imprimir dinero, lo que pasa es que los precios suben y el dinero pierde valor. Hasta el punto de que se cuenta que en Bolivia, en el año 85, el año en el que hubo una de las peores inflaciones de la historia, un trabajador volvía a su casa después de una semana de trabajo y su paga era una carretilla llena de billetes que casi no tenían valor. A mitad de camino de su casa vio un accidente, se paró a ayudar. Cuando volvió, la carretilla había desaparecido, pero la montaña de dineros estaba allí. Valía muchísimo más la carretilla que la montaña de dinero. Aunque las peores hiperinflaciones de la historia ocurrieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados, los que habían ganado la guerra, obligaron a los perdedores, a los alemanes, a los austríacos, a los húngaros, a pagar los gastos de la guerra, ellos, como no tenían nada porque habían perdido la guerra, pues se dedicaron a imprimir dinero para poder pagar y esto causó las grandes hiperinflaciones de los años 20, que, según cuentan los historiadores, fue el germen que dio lugar al nacimiento del nazismo, de Hitler y, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto viene a colación porque hoy día se está hablando de que la solución para países como Grecia, la solución, la salida de la crisis, pasa por salir del euro. Uno de los peligros de salir del euro es que si el gobierno no es capaz de cerrar el déficit, porque Grecia saldría porque es incapaz de cerrar el déficit, si el gobierno griego no puede cerrar el déficit y, de repente, tiene una máquina de hacer dinero, una de las cosas que puede pasar a Grecia es que la salida del euro no comporte la felicidad y la salida de la crisis, como muchos esperan, sino una hiperinflación similar a la que vivió el centro de Europa durante los años 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!